Bueno, yo creo que hay tres aspectos que han marcado el partido. El primero es nuestro nivel defensivo del segundo cuarto, donde hemos perdido cada uno contra uno que han jugado, todos los balones sueltos que había. Creo que, bueno, no parecíamos nosotros en este segundo cuarto, hemos defendido francamente mal, lo cual le permite a la juventud ir vivo al descanso, después de llevar 15 minutos dominando estos dos primeros cuartos. Segundo factor, el acierto ofensivo en el tercer cuarto. No solo las que hemos fallado, en la cabeza tres o cuatro bandejas, un par de triples, acciones cómodas que estábamos metiendo en ese momento, sino también el ritmo que escogemos para jugar. Hay un momento donde hacemos tres ataques prácticamente, tres segundos que fallamos y estamos tres minutos defendiendo. No, no, deberíamos haber sido un poquito más listos cuando teníamos cuatro o cinco puntos de ventaja en este tercer cuarto. Y el tercer factor, Álvaro Oliveka ha estado súper acertado en momentos puntuales. Bueno, pues al final volvemos a intentarlo a la heroica, con la presión, con el acierto y tal, pero bueno, ya no fue suficiente. Sí, pero el miedo suele venir reflejado en errores, en ataques y esto, ¿no? Y vale, en el tercer cuarto no hemos estado bien, es cierto, pero es que acabamos con un 61% en tiros de dos, 36% en tiros libres, o triples, perdón, que no es malo del todo, aunque podemos haber metido más y 100% en tiros libres. Es decir, la ansiedad en el acierto no nos puede. Donde no hemos estado bien es, sobre todo, a mí cuando metemos poco, pero haces una buena selección de tiros, además hemos perdido muy pocos balones, ¿no? Al final 12 igual que ellos, no son muchos, ¿no? Para un partido. Eso no me preocupa, ya las meteremos. Lo que me preocupa es que te metan cada vez con esa facilidad, ¿no? Como nos metan en el segundo cuarto. Yo creo que eso no tiene que ver con el miedo. El miedo te puede atenazar en el acierto, pero a la hora de defender y esto no, no tiene que ver con el miedo. Ni con el vértigo, ¿no? Al que tú creo que te refieres, ¿no? Bueno, pues es posible, es posible, ¿no? El segundo cuarto yo creo que hemos defendido muy mal, ¿no? Está ahí. Al margen de acierto o no acierto de determinadas canastas, que ellos han tenido mucho acierto, un par de las de Oliver, una de Suárez, ¿no? Que es un triple con la mano en la cara y tal. Yo creo que podemos defender mucho mejor, sobre todo en las situaciones de uno contra uno. Cada acción de uno contra uno era una ventaja, que generaba una ayuda y generaba una ventaja al rival. O sea, hemos defendido francamente mal en este segundo cuarto, cuando teníamos una ventaja muy buena, ¿no? Yo creo que ahí nos hemos relajado, sin duda. Non, fixemos o mesmo, ¿eh? Fixemos moitas accións de ese tipo. O que pasa que tú podes es comenzar con a defensa ome-home o es empezar con a zona, pero al final é o mesmo. Al final é o mesmo. Y os emparexamentos, hay dúas ou tres accións do Oliver que hay poco que facer, pero que despois hay moitas accións que son de loita de un contra un. Hay dos triples de quezada, los que sale liberado totalmente con un bloqueo de saque de fondo, ¿no? Non penso que fuera ese o problema, ¿no? Hay accións que mete que son de moito, moito, moito mérito, ¿no? Y luego o noso desacerto ofensivo no tercero-cuarto, que tamén penso que é fundamental para o devenir logo do partido, non ten que ver con as trampas defensivas.